...Gutierrez, que es CEO y Founder de Mavaker & Company. Ana María, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estoy ansiosa de que nos cuentes en qué consiste, cómo nace el proyecto de Mavaker. Pues mira, Mavaker nace de la experiencia personal y también del deseo de emprender con algo innovador y distinto en nuestro día a día. Con la experiencia personal me refiero a, bueno, hace unos años, pues algunos de los socios habíamos tenido una experiencia pues con alguna panificadora, ¿no?, con el fin de, bueno, de probar a hacer pan en casa y de, bueno, de cuidar mejor lo que nos metemos en el cuerpo, ¿no?, de saber lo que estás haciendo y hacerlo en casa. Y la verdad es que no tuvo mucho éxito, ¿no?, porque la experiencia de hacer pan, si a menos que seas un manitas y un cocinitas y te guste mucho, bueno, pues pringarte, ¿no?, y tengas ese gusto, es bastante complicado. Al final tenías que andar, parece que te compras una máquina y ahí se hace solo, ¿no?, pues no, tienes que comprar harinas, mezclarlas, semillas, levaduras, que igual, polvo, química, seca, deshidratada, fresca, no sabes qué hacer, ¿no?, al final vas probando, vas probando, es bastante engorroso y al final consigues, bueno, que te salga un pan, pero ese pan no está bien cocido, entonces es todo un proceso, ¿no? El día que consigues que te sale uno, pues, bueno, pues estás feliz, ¿no?, porque lo has conseguido y parecía imposible, pero quieres cambiar, vuelve a empezar y esto al final lo hace muy complicado. Entonces pensamos, oye, ¿por qué no existirá algo muchísimo más sencillo para el común de los mortales que no tenemos tiempo ni ganas, ¿no?, de estar cocinando, algo donde, como en el café, ¿no?, que coges un... Y me encanta este concepto que me comentabas ayer del Nespresso del pan. Sí, así nos gustaba llamar, porque no existirá algo parecido al Nespresso, pero del pan, ¿no?, donde eliges qué pan quieres y prácticamente das al botón, añades el agua y ya está, ¿no? Y esto fue, así nació Ma Baker, ¿no?, con el espíritu de vamos a crear algo que lo haga realmente sencillo y que ponga al alcance de cualquier hogar, poder hacerse el pan de forma súper sencilla y disfrutar de toda la magia alrededor del pan recién hecho, porque es un momentazo, el momento que te haces un pan y lo tienes encima de la mesa, eso hay que vivirlo para explicarlo. O sea, la experiencia de la ilusión, de la expectación de comértelo, luego del tocar, del tacto y del olor, y ya luego de comértelo. Es una experiencia muy lúdica, muy sensorial, que hay que vivirla, insisto, para explicarlo. Y además, saber lo que te estás metiendo en el cuerpo, que lo has hecho en casa, ¿no?, y todo lo que yo... Entonces, dijimos, bueno, hagamos un concepto muy sencillo que sea esto, ¿no?, como el Nespresso del pan, pero con un enfoque saludable, que fuera 100% orgánico, me sale la idea, porque si te vas a hacer pan en casa, que sea bueno, ¿no?, si no, no tiene mucho sentido. Y además, sostenible, ¿no?, un concepto sin cápsulas. Y así nació, con una idea de hacer algo muy worry-free, muy, muy sencillo, y convertirnos, ¿no?, la división era, pues, convertirnos en el referente o el especialista para hacerse pan en casa de forma muy, muy sencilla, buen pan en casa. A mí me encanta esta evolución, porque, de hecho, Ana María, me acuerdo, vuestra primera ronda de financiación, ¿no?, os ayudamos desde el token launcher de Adventuris, de Token City, y justo ahora vuelve, o sea, un cliente vuelve a nosotros para que le ayudemos en su siguiente etapa, ¿no?, o sea, cuéntanos en qué etapa estáis ahora mismo, Ana María. Eso es, cuando lanzamos en el, pues, hace ya unos años, en el 2018-2019, en esa Navidad, el 2019, bueno, estuvimos el primer año, fue un año más de ajuste, del modelo, y ya con vosotros lanzamos la primera ronda, que logramos con éxito, y a partir de esa primera ronda, pues, pudimos invertir ya, pues, para crecer. Durante este tiempo, ya somos 3.000 hogares, haciendo, bueno, pues, que han tenido la experiencia con Mabaker, con pandemia, pospandemia, ¿no?, que es el suministro de materiales todo de por medio, ha sido toda una aventura, ¿no?, pero con un feedback muy positivo de nuestros clientes, y, bueno, y una confirmación de una propuesta de valor que tiene mucho potencial, y ahora lo que queremos hacer, lo que, ahora el objetivo es, ahora toca escalar, ahora toca llegar esto, bueno, y todo lo que hemos aprendido, todavía tenemos las claves para, para escalar, para hacerlo mucho más grande, y llegar a, ¿no?, y hacer, llegar a muchos más hogares esta, esta magia del pan. Durante estos tres años, os habéis pegado con, todas las torres que han ido en el mercado, vamos a decir, pandemia, la parte de recolocación de suministros por el mundo, y luego, pues, desgraciadamente, con el tema de la guerra, y también cómo ha afectado al tema de materias, de materias primas, sobre todo, todo el tema, ¿no?, te entiendo que de la harina, etcétera, etcétera. Entonces, justo con toda esa experiencia, ahora os planteáis el cambiar de modelo, ¿no?, habéis cambiado modelo de suscripción, ¿no?, a la hora de poder ir, cuéntanos sobre el modelo, el que habéis pivotado, y quiero que me cuentes, por favor, porque una cosa es la ronda que justo estáis, se lanza desde hoy en Token City, que podéis entrar todos en la web de Adventuris, en su proyecto, pero también os habéis lanzado una preventa, ¿no?, con clientes, para también poder hacer ese testeo, ¿no?, de que hace una semana y media acabas de ir a esa preventa, con muchísimo éxito, cuéntanos. Sí, bueno, Maveker, el modelo de negocio de Maveker está basado en compra recurrente, ¿vale?, compras una primera, un pack con la máquina y con un surtido de mezclas que vas probando, las mezclas, las recetas de las mezclas y los ciclos de la máquina están acoplados de forma inteligente para que el pan siempre te salga bien. Eso es muy importante, que con darle al botón siempre te salga bien y te puedas despreocupar completamente. Entonces, una vez que ya pruebas los panes que tú quieres, ya vas comprando a lo largo del tiempo los que más te gustan. Lo que hemos... Es el modelo actual y lo que queremos, el paso natural, es pasar a un modelo de suscripción, algo que muchos clientes ya nos demandaban y que hemos... para que nos permite multiplicar los ingresos medios por dos y por tres y generar una serie de eficiencias económicas que se revierten en mejoras y en ahorros y en ventajas para los clientes y para el consumidor final. Como, pues eso, muchas ventajas como portes gratis, como precios mejores, etcétera, ¿no? Y ese es el paso al que nos dirigimos. Hemos hecho una primera campaña sondeando, ¿no?, con clientes para ir viendo cómo reciben, ¿no? Y ya tenemos, pues, muchos clientes, ya cerca de... más de 50 clientes ya diciéndote, oye, me compro ya tres meses de suscripción o seis meses de suscripción por adelantado y aunque me lo entregues dentro de dos o tres meses, ¿no? Entonces vemos que hay una respuesta muy positiva y muy comprometida del cliente hacia este modelo. Total, porque pues vivimos en un mundo que todo el mundo quiere el producto inmediato, el consumo inmediato, o sea, que haya clientes incluso que estén pagando esa... O sea, el que se entregue el producto incluso dentro de seis meses por la reorganización que estáis haciendo, ¿no? Porque también estáis llevan trayendo... Tenéis la producción en Alemania, la estáis trayendo a España. Vamos, yo creo que también forma parte de la estrategia de muchas de las compañías a nivel global, con todos estos cambios que están viendo este cambio de paradigma a nivel de comercio internacional. Sí, sí. Y eso, enhorabuena. O sea, yo creo que eso es maravilloso. Acabamos de lanzarla y ya tenemos una respuesta muy positiva y el apoyo de los clientes al final es lo que manda, ¿no? Así que... Oye, cuéntanos qué equipo hay detrás de todo esto. Cuéntanos un poco sobre ti. Pues, mira, el equipo que estamos detrás lo fundamos cuatro socios, de los cuales cuatro financieros, de los cuales dos estamos 100% operativos, de un background multidisciplinar, de ventas, marketing, gestión de clientes, respuesta directa de diferentes sectores. Yo, en concreto, la mayor parte de mi recorrido, de mi trayectoria profesional, la he hecho en el marketing y en la parte empresarial y, bueno, en sectores artesanos y en, pues, de gran consumo, de lo que se toca, lo que se come, lo que se bebe, ¿no? Que es algo que a mí, personalmente, me apasiona, ¿no? Y, bueno, y decidimos, pasé por compañías como Diallo, Podafone, United Wineries, diferentes... Bueno, lo de Podafone fue como un inciso, ¿no? Pasando al mundo de servicios, que me ha aportado muchísimo. Pero, bueno, a mí me tira mucho, pues, el gran consumo y por eso buscábamos dar una solución pionera, innovadora en un sector, en algo que es básico, que estará, que siempre será. Por eso decimos que el concepto es tan escalable, porque, bueno, va a trabajar, estar ahí toda la vida, el pan es un básico y, además, el insight es universal. A quien no le atrae la idea de poder despertarse o levantarse con el olor del pan recién hecho, eso estará ahí siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues, en esa dirección nos hemos enfocado a la hora de emprender este nuevo negocio y, bueno, y estamos capitalizando toda la experiencia que tenemos en los diferentes backgrounds de los socios. ¿Y cuál es nuestra visión, María? Convertiros en el Nespresso global del pan. El Nespresso del pan y que convirtiéndonos en el referente del pan en casa sencillo, ¿no? Eso, con darle a un botón y que te puedas, ¿no? Para el común de los mortales cuando no tenemos tiempo ni ganas, pero eso sí, si te quieres complicar un poquito lo que nuestro concepto permite es que puedas hacerlo incluso, ¿no? Oye, que me apetece acabar un... hacer un boi baguettes, ¿no? Me apetece hacer bagels o bollitos de hamburguesa o muffins o lo que sea, también te vamos a dar la solución para que la máquina te deje la masa preparada y tú le des el acabado que tú quieres para esos días en los que te apetece disfrutar o entretenerte un poquito más. Pero la base es sencillez al máximo. Muy bien. Y calidad. Esto, o sea, dentro de... Me apasiona porque, o sea, una de las cosas que dentro de la economía tokenizada cuando hablamos de el acercar, ¿no? Esos proyectos al poder financiarte a tus propios clientes. Yo creo que ahora mismo esos fans que van a comprarte, te están comprando el pan para dentro de seis meses, el hecho también de que puedan participar y a la oportunidad que participan en el negocio creo que es maravilloso. O sea, es decir, que al final te puedes dirigir tanto al inversor profesional que queda entrar en el capital y tener sus rentabilidades así como los otros beneficios que puede dar un token, un futuro token a toda tu comunidad. O sea que como ejemplo de economía tokenizada no sé Ana María si quieres decir algo más en estos últimos minutos que nos cae el programa de por qué deberían de invertir en tu proyecto. Bueno, Maveiker tiene una serie de drivers competitivos que lo hacen único, ¿no? No hay en el mercado una solución tan especializada dedicada como la nuestra para hacer para en casa de forma muy sencilla. el momentum mesedonio en la preocupación por una alimentación saludable, por cuidarse ese momentum mayor cultura de pan que hay, esto está basado en un modelo de suscripción que genera una relación a largo plazo con los clientes y eso es valor, valor total, no hay mayor valor que esa conexión emocional y a largo plazo con los clientes y la escarvidad la que te decía es total porque el pan es un básico, está ahí, estará siempre lo que estamos hablando es de elevar la experiencia y llevar toda la magia del pan recién hecho a los hogares, innovar si querés o traer a las casas de los consumidores un nuevo concepto de disfrutar del pan en casa. No sabes las ganas que tengo ya de comprarme la panificadora, regalársela a mi madre, a mi hermana, a mi hermano, sobre todo porque ya no es la experiencia solo de lo que es el pan sino experiencia en comunidad, en la parte de con amigos, con hijos, yo creo que también es algo muy bonito a la hora de compartir. Totalmente, toca la parte racional del cuidarse, de tener la certeza de cuidarte de ti, de tu familia, de los tuyos, del planeta también y luego de tener algo que es algo que no se puede comprar fuera de casa, el pan hecho en casa no se puede y todo lo que hay alrededor de ella no se puede comprar fuera de casa y todo esto unido a la experiencia lúdica y esa tranquilidad que te da es la suma de los valores, la propuesta de valor de Mavaker con la sencillez. Pues muchísimas gracias Ana María por acompañarnos hoy y bueno pues ya sabéis tenéis justo hoy lanzada su ronda de financiación Ana María y todo el equipo de Mavaker